A Gallar es Colo-Colo, ejemplo de valor, por su ira al día no hay nadie que lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. Es Colo-Colo como el gran arrocano, que va a la lucha jamás sin descansar, porque el recuerdo de David Arellano siempre lo guía por la senda de un fan. Colo-Colo, Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón, que en las lides deportivas pone siempre su chino y lleno corazón. Colo-Colo, Colo-Colo, representa nuestra raza sin igual, por su empuje y coraje, en las canchas como el Colo-Colo no hay. Es Colo-Colo, valiente, fuerte y grande, de sangre activa y noble corazón. Su nombre vibra desde el mar a los andes, y hay en sus triunfos, esfuerzo y emoción. La obrera les deja por todos los caminos, que virilmente luchando conquistó. Antorcha inmensa de gloria es su destino, que alumbra siempre con fuego de campeón. Colo-Colo, Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón, que en las lides deportivas pone siempre su chino y lleno corazón. Colo-Colo, Colo-Colo, representa nuestra raza sin igual, por su empuje y coraje, en las canchas como el Colo-Colo no hay. Colo-Colo, Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón,